Pero las circunstancias son muy hermosas, porque en Constantinopla en aquella época todas las iglesias estaban en manos de los arrellanos y los católicos pues no tenían ninguna iglesia y fueron a buscarle a él para que se hiciera cargo de aquella iglesia y entonces un familiar le prestó una casa privada, particular y allí celebraba la Eucaristía y allí predicaba el Evangelio pero lo hacía con tanto éxito que la gente acudía masivamente cada vez eran mayor número de gente venían sobre todo a escuchar su predicación y es que así como he dicho antes que Basilio se caracteriza además de ser un gran teólogo, ser una persona, un gran organizador San Gregorio nacía en cero, se caracteriza por ser un gran predicador y al mismo tiempo un gran poeta bueno, las circunstancias cambiaron porque el emperador valente que favorecía totalmente a los arrellanos le sustituyó el emperador Teodosio cambia el panorama, Teodosio favorece a los católicos y personalmente el emperador Teodosio acompañó a San Gregorio a la iglesia de los apóstoles y se la confió, entonces quedó como un patriarca verdadero, un patriarca de Constantinopla en aquella época, concretamente el año 81, 381 tuvo lugar allí, se celebró el concilio de Constantinopla que definió la divinidad del Espíritu Santo bueno, he dicho, la teología principalmente la gran aportación que hacen a la teología estas tres grandes figuras principalmente es a la teología trinitaria entonces estaba la controversia ariana los arianos negaban la divinidad del hijo y en un primer momento la discusión se centra sobre el hijo la divinidad y la consustancialidad del verbo el Espíritu Santo estaba un poco al margen después se plantea el problema de la divinidad del Espíritu Santo que se definió en el concilio de Constantinopla es decir, que digo que estas tres figuras no nacieron así sin más por generación espontánea sino que detrás de ellos pues había grandes figuras grandes santos recibieron una gran formación y su magisterio lo hicieron solamente bueno, fijaros una cosa un detalle que se va a ver sí, sigo Bonipatio VIII, Papa Benipatio VIII en el siglo XIII quiso él que en Occidente fueran considerados grandes padres de Occidente San Jerónimo, San Ambrosio, San Agustín y San Gregorio Magno pero desde el tiempo inmemorial en Oriente había tres grandes la iglesia oriental griega tenía como los tres grandes maestros ecuménicos seguramente en atención a la Trinidad aquí en Oriente vemos que en la Trinidad siempre aparece a San Gregorio Naciancero, a San Basilio del Grande y a San Juan Crisós, pero yo ni se podría serlo también pero yo digo es el más profundo de los tres un gran teólogo y un gran místico estuvo casado antes de ser obispo pero no sabemos qué pasó con la mujer si continuaba viviendo, si murió y él vivió esto hasta mañana el Evangelio de Tomás el Evangelio de Tomás es un Evangelio gnóstico los gnósticos, como eran una élite ellos querían que tenían revelaciones privadas y luego querían poner por escrito pues el fruto de esa revelación y normalmente ponían los Evangelios a nombre de algún apóstol o alguna figura de prestigio para la comunidad cristiana tenemos el Evangelio de Tomás, el de Felipe, el apogrepo de Juan el de María Magdalena casi siempre ocurre así hacerlos pasar y justificar la tradición interna gnóstica fruto decían ellos de una revelación privada los católicos únicamente admitimos la revelación pública la revelación pública se terminó con Jesucristo es decir, Cristo hizo depositarios de la revelación a los apóstoles por eso decimos que con la muerte del último apóstol pues se cerró la revelación revelaciones privadas podemos tener cualquiera de nosotros si Dios lo quiere por eso decía Javier ayer que el Apocalipsis de San Juan es el último libro, no, esto el especialista no lo tiene que decir el último libro de la escritura del canon del Nuevo Testamento es el Apocalipsis de San Juan pero aparte de Evangelios hay muchos hechos de Pablo concretamente están los hechos de Pablo los hechos de Pablo y Tecla que es una lectura apasionante yo me lo leí de un tirón todo porque es que te coge, está muy bien escrito lo hizo un presbítero de aquí de Asia Menor de donde estamos que luego se arrepintió bueno, se arrepintió, lo cogieron por delante y lo suspendieron a divines no llegaron a excomulgar y él dijo que lo había hecho por amor a Pablo es que Pablo y Tecla como compañeros iban predicando por ahí pero predicaban la continencia no solamente la continencia ya no solamente que no hubiera segundas nupcias ni primeras ni nada, absolutamente que desapareciera el género humano y volviéramos al mundo no ético de donde procedíamos él dice que lo había hecho por amor a Pablo a la figura de Pablo posteriormente yo creo que estamos más que preparados para esta celebración esta celebración que vivían aquellos monjes y aquellos cristianos de estas tierras es decir, sin demasiadas comodidades pero eso precisamente nos ayuda también a meternos más de lleno en el corazón de lo que es la Eucaristía el sacrificio de Cristo por la salvación del mundo aquí tenemos a nuestro ángel protector allá arriba ha ido a buscar aunque tenemos básicamente aquí para celebrar la Eucaristía pero me gustaría leer la lectura de hoy si acaso das un repasito de los cantos y así por lo menos lo hacemos y no nos olvidemos de nada de esto estamos allá hasta aquí Diego que es un chico que no la gusta y ya trae toda la y no nos olvidemos de nada de esto empezamos con el canto la primera lectura la hacemos de un texto de aquí de un texto de página del texto de San Lucas no San Mateo San Mateo 5 punto por la oración que tenemos aquí de el diablo 10 bueno ahora sí ya nos ponemos de pie y nos preparamos a celebrar los santos misterios en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén sembrando tu paz y amor vienen con alegría Señor cantando vienen con alegría Señor los que caminan por la vida Señor sembrando tu paz y amor la gracia el amor y la paz de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos vosotros y con tu Espíritu reconocemos humildemente nuestros pecados delante del Señor yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros hermanos que he pecado mucho de pensamiento por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que es Dios y vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos Amén Lectura del Eclesiástico El que consagra su vida a reflexionar sobre la ley de Dios de todo corazón muy de madrugada se dirige al Señor y le suplica abre sus labios para orar y pide perdón por sus pecados así será colmado del Espíritu de inteligencia derramará como lluvia sus sabias palabras y en la oración dará gracias al Señor Gracias por ver el Señor